Luego. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo superas? ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? que bueno, todo se habla de coreografía, pero si estamos hablando de una nueva era de la lucha libre que estamos viendo ahorita y pues será poco luego de lo que pasó en WrestleMania, hemos visto una nueva era de la lucha libre que probablemente está de vuelta, está de vuelta en sus raíces, convirtiéndose como uno de los eventos más importantes del entretenimiento deportivo, porque en esa historia de WrestleMania vale destacar que hubo eventos, hubo momentos que han sido parte de la historia de WrestleMania, no solamente acerca de La Roca contra Stone Cold Steve Austin, también está Hardy Boys versus The Dudley Boys versus Edge and Chris en una pelea entre sillas, tablas y por si fuera poco escaleras, y por si fuera poco está Daniel Bryan, Triple H y por si fuera poco está la última pelea de Ric Flair contra Shawn Michaels, a mí en lo particular hubo mayores momentos que ha permanecido en la historia de la lucha libre y por si fuera poco luego de lo que hemos visto en ambas noches, a mí me encanta, o sea, lo del nuevo formato que han tenido, o sea, en esas dos noches de la lucha libre, porque bueno, esas dos noches, o sea, era bastante importante porque bueno, ellos supieron cómo dar el balance de la lucha libre y por si fuera poco, cómo o sea, alimentar al público con esas peleas, con esos storylines que enganchan bien al público. Es que, a ver, el tema está en el booking que han hecho, cuando tú ves lo que hace, lo que hace Triple H, que bueno, toma el testigo, porque este es el primer, hay que aclarar también que este es el primer WrestleMania sin Vince McMahon, entonces, que no tiene nada que ver Vince Kennedy McMahon, que es el tipo que llevó a la WWF y después WWE a lo que es hoy, pero que no esté él allí y que Triple H sea el encargado de la creatividad, de toda la lucha, yo creo que es un paso muy importante, es un tipo que tiene 40 años en esta industria, que sabe cómo es esto, que lo conoce, conoce la interna, conoce el vestuario, compartió con muchos de los luchadores, tanto los jóvenes como ya los veteranos, y WrestleMania, que por eso se conoce como la vitrina de los inmortales, o sea, hay momentos épicos en este WrestleMania 40, el canjeo de Damon Priest, que como tú lo decías, rememora lo que pasó hace casi 10 años con Seth Rollins, cuando canjeó frente a WrestleMania, y Roman Reigns, que fue un gran momento, CM Punk, que me parece que regresó, y regresó con ganas de apoyar al wrestling, no tanto de ese CM Punk que dejó WWE en su momento, que venía con muchos problemas, aquí vemos a un hombre que quiere pelear por el producto, que el producto salga a flote, un Drew McIntyre que se vio muy bien, la de la división femenina, me parece que está en un gran momento, Becky Lynch y Rhea Ripley dieron un gran espectáculo, Ayo Sky y Bayley dieron un tremendo espectáculo, tremendo show, que dieron la rama femenina en el wrestling, y sí, hay mucha gente que dice, bueno, que el wrestling, que la lucha libre es falsa, pero no, o sea, esto es una coreografía, sí, pero un mal movimiento, y puede pasar como le pasó a Dross, o como le han pasado a varios luchadores, que incluso han perdido la vida en el ring, y a ver, la gente tiene que educarse un poco sobre el pro wrestling, y entender que sí, ellos coreografían las peleas, pero son superatletas, una silla es una silla, una mesa es una mesa, una escalera es una escalera, o sea, no es que son golpes de, no te vas a meter contra una escalera de papel, o sea, es una escalera, que sí, el material quizás es un poco más endeble, pero igual es una escalera, y el golpe está, y ellos están preparados físicamente para aguantar eso. Yo creo que la lucha libre está tomando un nuevo aire, pasó la Attitude Era, pasó la Rootless Era, ahora estuvo esta era del PE, del Parental Guidance, y ahora están volviendo a lo que tú dices, vuelven a las raíces, vuelven a buenas promos, promos fuertes, sangre, vi un poquito de violencia, que creo que es importante para el wrestling, para que el público que vaya a ver esto, disfrute, se vuelva loco, tenga un éxtasis con la WWE, que creo que en este momento está, pero muy por encima de todas las empresas, tuvo un bajón de 2017 a 2020, quizás fueron años duros, pero lo que está viviendo ahorita es increíble, increíble, y bueno, vamos a ver el futuro, vamos a ver el reinado de Cody Rhodes, creo que va a ser un reinado, no va a ser tan largo, creo que va en algún momento a perder de este año, incluso posiblemente pierda el título en algún momento, viene SummerSlam, hay que ver si se enfrenta por fin a The Final Boss en SummerSlam, hay que ver qué pasa con Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre, CM Punk, yo creo que esa va a ser la pelea del SummerSlam, la de Drew McIntyre contra CM Punk, pero vienen cosas muy buenas, vienen rivalidades muy buenas, además del talento que viene subiendo, Ilja Dragunov, esto ya debutó en Raw After Mania, viene por allí, hablan de que podría venir Tamatonga, que es un miembro del Ballet Club, que bueno, AJ Styles también está por ahí, que bueno, el Phenomenal tiene que estar en la lucha por títulos, Randy Orton todavía sigue luchando, John Cena ya dijo que va a tener un last ride en WWE, entonces hay varios, hay varios nombres allí que me parece que todavía la lucha va a tener grandes historias, en lo femenino está Jade Cargill, por favor, impresionante ver a Jade Cargill luchar, ver el físico de esa mujer es imponente, a mí, de verdad yo estoy todavía en exasisco, Jade Cargill me parece increíble esa mujer, y hay otras por allí que vienen subiendo, claro, exacto, porque en esa nueva de la lucha libre puede ser algo muy efectiva, porque como tú estás diciendo acerca sobre lo de Reynaldo de Cody Rhodes, eso podría estar, o sea, porque eso va a subir la audiencia, y por si fuera poco yo creo que esa nueva era de la lucha libre pueda tener, o sea, grandes causas puede tener, o sea, mayor número de la rey, y por si fuera poco, yo creo que esto va a ser como el último año en que hay algunos luchadores que van a tener como una especie de Last Dance junto a John Cena, La Roca, porque si hemos visto el documental de Last Dance de Michael Jordan, entonces hay luchadores que pueden tener, o sea, un efecto de Last Dance en esos últimos meses, que bueno, pueden resintir el contrato, o puedan tener, o sea, han tenido muchos años de experiencia, y por supuesto muchos años que han vivido en ese ring, y pues si fuera poco, en ese año va a ser el año en que va a terminar su contrato con la cadena USA USA para transmitir Raw, para mover a la plataforma de streaming Netflix que está, o sea, que está vibrando para el año 2025, que bueno, va a tener muchas sorpresas, y por si fuera poco vamos a mover de otro topic, que bueno, vamos a estar, o sea, de WrestleMania al balonceto profesional venezolano, y una noticia que bueno, a mí me impactó muchísimo porque corrió como pólvora en las redes sociales, y por si fuera poco es oficial, ya que, o sea, Bruno de Adetio es el nuevo comisionado de la Superliga de Baloncesto Profesional, que bueno, muchos no saben acerca sobre Bruno de Adetio, que es un hombre que ha dedicado su vida al baloncesto como jugador, entrenador, y por si fuera poco dirigente, y por si fuera poco se van a definir los últimos detalles del calendario de la temporada 2024, y se va a llevar a cabo el draft de los cruzos. Entonces, o sea, la temporada 2024 de la Liga Venezolana de Baloncesto va a tener algunos cambios, y como ha tenido, o sea, que Bruno de Adetio haya tenido, o sea, la capacidad de manejar como es la presidencia o la comisión de la Superliga Profesional de Baloncesto, hubo algunos problemas internos, o quizás como que hubo renuncia, que bueno, no ha tenido nada que ver, o sea, con lo que va antes de la temporada 2024 de la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano. Mira, el tema con Bruno Adetio, Bruno Adetio asume la comisión técnica de la Superliga por la renuncia de Sergio Silvio. Sergio Silvio fue nombrado cuando cambia la directiva, hablan del tema Heisler Guillén, cae este tema en la mesa por el draft, hay un tema de si Heisler pertenecía a Guaro de Lara, si pertenecía al equipo Panteras de Miranda, que fue, él fue canjeado de huayqueries a Panteras, pero Panteras se hizo la sesión de derechos a el equipo de Guaro, por ende, y ya he hablado con varias personas ligadas al caso, incluso con abogados deportivos que dicen, mira, en Venezuela, en la Liga de Baloncesto la sesión de derechos es, bueno, que no es un préstamo, sino que le cedieron los derechos del jugador, por ende el jugador debería pertenecer a Guaro de Lara, debería ir al draft, parece que hubo una negociación entre Panteras, Centauros y Broncos para que el jugador recalara en Broncos, porque hay una matriz de que el presidente de Centauros pagó el préstamo de, o la sesión de derechos de Heisler Guillén a Guaro, pero ya eso es un tema que sería entre el dueño de Centauros y el dueño de Guaro, ahí el jugador no tiene nada que ver, porque además el jugador le deben dinero, y quién se se cargó de la deuda, y entonces Sergio Silvio había propuesto, mira, tiene que ir al draft, al final quisieron pasarle por encima y dijo, mira, me voy, no voy a prestarme para esto, llega Bruno Adet, un hombre que, bueno, fue mi jefe en la Federación Venezolana de Baloncesto, es un tipo muy entregado, un tipo muy clásico, le gusta mucho trabajar por el baloncesto, sobre todo formativo, en este caso ahora como comisionado, me parece que la va a tener complicada, porque es un hombre con un carácter muy tranquilo, a pesar de que en otrora cuando fue técnico era bastante explosivo, se ha convertido en un hombre bastante tranquilo, y la SPB tiene problemas estructurales muy grandes, viene el draft de jugadores nacionales, hay unas reglas del draft que son una soberana locura, por ejemplo, artículo 19 del reglamento del draft, dice que si un jugador se niega a jugar con el equipo que lo eligió, ese jugador sería suspendido por un año, cosa que a mí me parece un despropósito, porque si a ti te firma un equipo, o te elige un equipo y tú negocias con ellos, y mira, yo quiero, mis sueldos son, mis salarios son 10 mil dólares, y el equipo está dispuesto a pagarme mil, yo no voy a jugar con ese equipo, entonces que me digan que si no juego con ellos estoy suspendido, bueno, es una soberana locura, y el reglamento del draft, artículo 18 y 19, hablan de esta parte, de que el jugador tiene que negociar con el equipo que lo eligió, y jugar con el equipo que lo eligió, y si no quiere jugar, suspendió un año, a mí me parece un total despropósito, y creo que es algo que tiene que revisar la liga. Bueno, eso tiene algún sentido, pero hay algunos, o sea, hay algunas causas y algunas consecuencias de lo que está pasando en la liga profesional de baloncesto, porque, fíjate en una cosa, porque en esos años hemos visto como un incremento, y pues si fuera poco han tenido como algunos, algún equipo que no han tenido, o sea, la facilidad, o sea, de tener, o sea, como que los criollos y los importados, porque en esa superliga profesional de baloncesto, haya tenido, o sea, grandes, grandes oportunidades, pero yo creo que lo único que faltó, fue como que, bueno, los contratos, o sea, para transmitir los juegos, de la superliga profesional de baloncesto, porque yo creo que a mí me, o sea, me preocupó muchísimo, porque no haya tenido como un canal, o un, o una plataforma de streaming, para poder, o sea, transmitir casi todos los juegos, de la liga profesional de baloncesto, porque incluso, o sea, si hay algún venezolano, que está viviendo fuera del país, y no tenga, o sea, uno de esos canales, como es Benevisión, Televeno, Canal I, para poder disfrutar de baloncesto, y tenga que ver, o sea, con, con YouTube y todo, porque, bueno, hay algunas cosas, porque, bueno, Gisle Guillén ha sido en mi vida de la temporada, y ha tenido grandes, grandes expectativas, pero, o sea, hubo cambios de entrenadores, como, o sea, el caso de Tarvin Silvera, Ocar Silva, que, bueno, fue, o sea, como un, como, fue algo, fue algo como un, fue algo bastante icónico, fue algo bastante insólito, pero, o sea, en esa temporada regular, hemos visto, o sea, lo último, de lo guardado de Lara, porque, bueno, lo último que quedó, o sea, porque la actualidad, bueno, ahorita estábamos, lidiándose con algunas deudas, y, pues, supera pocos problemas financieros, pero, lo que sí puedo aclarar, que, bueno, ellos fueron subcampeón, porque eso fue en el año, dos mil veintitrés, y, pues, fuera poco, ellos perdieron, antemarinos de Anzuategui, y te digo una cosa, o sea, lo del caso de los marinos de Anzuategui, marinos de Oriente, puede ser algo, o sea, complicado, porque hubo tenido, o sea, como que el dueño, ha tenido, o sea, bastante problemas, o sea, de lo que hay, o sea, de financieros, y, pues, o sea, las condiciones no estaban, o sea, aptas para todo, y, pues, fuera poco, o sea, pueda que, pueda que, o sea, uno de los equipos más importantes de Valocesto, profesional venezolano, pero, hubo, como mucha década, o sea, de su sacrificio, pero, eso no podía, o sea, echar para atrás, o sea, de lo que había ocurrido en esa franquicia de los marinos de Anzuategui. Mira, el tema marinos, bueno, el tema marinos fue interesante, porque el equipo tuvo prácticamente, no voy a decir una refundación, pero sí buscó de aliarse con, en su momento, con cangrejeros de Monagas, incluso van a jugar en Monagas, marinos, ahora marinos de Oriente nuevamente, este equipo salió de las deudas, se trajo a Julio Rauceo, que era el mandamás de cangrejeros, se trajo a Rolando Urdaneta, armó un equipo gerencial interesante, con Yanni Patino, también con Armando Rodríguez, dos zorros viejos del Valocesto venezolano, y lograron esto, o sea, lograron un, un equipo que a mí me gusta, este año me gusta, un equipo bastante equilibrado, muy, muy equilibrado, el de, el de, el de Marinos de Oriente, el tema de Guaros, bueno, lamentable lo que ha pasado con Guaros, un tema de deudas, también, bueno, un tema que involucra también a su dueño, su propietario, con la justicia venezolana, porque estamos hablando de uno de los equipos más importantes de la historia del baloncesto venezolano, el que ha logrado internacionalmente las hazañas más grandes, pero hay, o sea, yo creo que estos equipos más, cuando metes equipos como Gaiteros también, que hasta hace una semana, dos semanas, he estado en el tribunal de arbitraje de baloncesto, porque tenían una deuda con un jugador, y bueno, ya la solventaron, ya, ya pueden fichar tranquilamente, contra todo eso, y que hay que, hay que pelear, hay que, hay que buscar de darle, de crear un ecosistema saludable para la liga, y yo creo que en eso, eso tiene que ser la, la bandera de este, de este, de esta directiva, además, del tema de transmisiones, que tú bien lo dices, tú estás fuera del país, y cómo haces para ver los juegos de baloncesto, baloncesto, en su momento, hubo un planteamiento, con el streaming, pero bueno, este año, querían, minimizar el streaming, hacerlo por, la gente de BC Medios, que era la gente que, que hace el béisbol, que iban a vender los derechos, después, que bueno, le vendieron una parte, que iba a pasar juegos TV, que Benevisión iba a pasar encuentros, pero, es necesario, es muy necesario, para la, la liga, que haya streaming, que haya, que se vea, a nivel internacional, hay muchos venezolanos, fuera del país, que quieren ver su baloncesto, y, creo, que ese es el otro punto, de la liga, que la liga tiene que trabajar, para crear, un, el tema, el tema mediático, sea, fuerte, que tengas una fortaleza allí, y no, que sea tu talón de Aquiles, porque si tú tienes un producto, que no lo ve nadie, o sea, no tienes nada, porque al final, quien va, o sea, quien recuerda, algo que no ha visto, tienes que darle difusión, a la liga, tienes que, crear, un, también un ecosistema, de medios, de periodistas, todos los que están trabajando, en, en, en pro del baloncesto, integrarlos, no execrarlos, porque si los, execra, bueno, no tienes nada, porque nadie va a hablar de ti. Sí, exacto, porque bueno, he visto, o sea, en los últimos días, que bueno, el béisbol profesional venezolano, ha tomado por la, sobre los contratos, de transmisión, no solamente por televisión, sino también por streaming, lo que pasó, lo mismo, con la liga, que bueno, ha tenido, o sea, poco contrato, de, de transmisión, en algunos canales, y poca difusión en streaming, entonces, o sea, hay algunas ligas deportivas, que han tenido, o sea, poca difusión en streaming, y eso, hay que cambiar, porque estamos adaptando, a una nueva era tecnológica, porque hay algunos eventos deportivos, que se han transmitido, en streaming, por el caso, o sea, del UEFA Champions League, que está transmitiendo, o sea, en los Estados Unidos, en Europa, que está transmitiendo, en Paramount Plus, las luchas libres, que están transmitiendo, en Peacock, como es una, una plataforma de streaming, que o sea, es alianza con NBC, y por sufrir a poco, lo de la arte más alemita, están transmitiendo, bueno, en ESPN Plus, que bueno, han tenido que, bueno, pagar, o sea, lo de la suscripción, y por sobre todo, lo del pay-per-view, pero lo que a mí me preocupa, eso, porque en este país, como es Venezuela, haya tenido, o sea, como poca difusión, en eso, lo de streaming, para poder, o sea, abarcar, en todos los eventos deportivos, incluyendo, lo del fútbol venezolano, tanto con la primera, y segunda división, y por sufrir a poco, lo de avanzó este venezolano, y por sufrir a poco, lo de las ligas menores, y, hemos tenido como, esa, esa situación, que bueno, eso puede mejorar, eso no puede mejorar, pero, yo creo que, estos, estos casos, o sea, lo de transmitir en el streaming, a mí me preocupa muchísimo, porque, hay que cambiarlo, y como lo dije antes, hay que ser, o sea, más trástico, porque en esta nueva era tecnológica, hay que estar, o sea, avanzando con eso, lo del modo streaming, que podía transmitir, en algunos juegos, para algunos venezolanos, que no están viviendo, en ese país, sino también, a nivel internacional, como por ejemplo, si tú estás viendo, o sea, ABC, como en Estados Unidos, ahí puede ver, o sea, lo de vivir un profesional venezolano, pero nunca, se hayan tenido, o sea, la dignidad de transmitir, el baloncesto, y el fútbol venezolano, y pues, para poco hemos tenido, que bueno, hacer malabares con esto. Sí, que o sea, ese es el tema, las transmisiones deportivas, en Venezuela, el béisbol, sacó su plataforma, que es Béisbol Play, que bueno, ayudó, a que mucha gente, en el extranjero, pudiera, darle, seguimiento, a la liga de béisbol, el fútbol venezolano, tiene, una alianza, con Gol TV, pero, es una alianza, de, de carácter, de televisión, por suscripción, pero el baloncesto, cuando nosotros, fundamos la Superliga, de baloncesto, estamos hablando, en el año 2020, 2020, el plan era, pasar la totalidad, de los juegos, y se logró, en Superliga TV, la Superliga TV, logró pasar, la totalidad, de los partidos, de esa temporada, y cuando fue, y cuando fue Superliga, de baloncesto, no, no la fusión, con la, con la liga profesional, se pasaron, todos los partidos, se pasó, incluso, la Superliga femenina, se pasaron, todos los partidos, claro, en una situación, de pandemia, en una situación, donde tenías, a los equipos, en burbuja, era mucho más sencillo, que, transmitir, en todas las sedes, pero, había, un plan, para que todas las sedes, tuvieran, un equipo de transmisión, que bueno, en este momento, no es tan costoso, y además, si tenemos un internet, de alta velocidad, podemos transmitir, tranquilamente, incluso, incluso, muchas veces, mejor que satélite, pero, ese es el, el gran tema, después, se ha ido menguando, y ha ido menguando, y ha ido menguando, el año pasado, Heroes TV, un canal, B Streaming, pasó, varios equipos, porque, contrató, Toros, Pantera, creo que, Trotamundo, Guaros también, y pasaron, los partidos, de sus equipos, pero, si tú no tienes, streaming, en este momento, vas a hacerte, muy pequeño, te vas a hacer, muy invisible, al público, entonces, cuando tienes competencia, como en Puerto Rico, donde, van jugadores, en el, ex NBA, o jugadores, en NBA, tienes todo un show, que bueno, Puerto Rico, tiene una particularidad, que es un estado, asociado a la Unión Americana, pero, tienes Argentina, que tiene ya, su sistema de streaming, desde hace bastante tiempo, estamos hablando, de que ellos tienen, el, el canal, su canal de la liga, su página de la liga, de aproximadamente, 2014, 2015, por esos años, tienes todo eso, y tú, como liga, no tienes un producto, realmente, que comercialmente, sea, atractivo, y si lo escondes, mucho más, porque si yo tengo un producto, y nada más, me lo guardo, para mí, nadie lo va a conocer, y no voy a vender nada, entonces, ese, ese es lo que pasa, muchas veces en Venezuela, que esconden las transmisiones, se las quedan a ellos, porque no, porque un grupo pequeño, sí, pero, tú lo has dicho, el mundo cambió, y el, y Venezuela cambió, geográfico, geográfico, a ver, socialmente, o como, de manera antropológica, como quieras verlo, mucha gente, está fuera del país, casi, ocho millones, nueve millones, de personas, que están fuera del país, entonces, esas personas, también, quisieran ver a marinos, quisieran ver a cocodrilos, quisieran ver, quisieran ver a trotamundos, quisieran ver, a muchos, de sus equipos, porque, extrañan ese calor, hay mucha gente, que extraña, el Naciones Unidas, un cocodrilo marino, hay mucha gente, que extraña, el domo bolivariano, de barquesimeto, o sea, y que, el foro de Valencia, del mismo parque Miranda, lo extraña, y entonces, como tú, como liga, no aprovechas eso, sino que más bien, te empiezas, a cerrar más, yo creo que, están tomando, una dirección, que no es, la idónea, si tú quieres vender, un producto, y hacerlo, grande, porque la idea es, hacer un buen producto, y hacerlo, grande, hacerlo, atractivo, bueno, yo viendo, yo viendo la lucha libre, yo viendo, el restelmenia, yo decía, imagínate, si en Venezuela, pudiéramos hacer, cosas de este calibre, sería, y sea, impresionante, y a veces, no es necesario, gastar, 40 millones de dólares, en montar, toda la parafernalia, de W, a veces, necesitas, el ingenio, y con pocas cosas, pero puntuales, creo que puedes tener, un producto, interesantísimo, eso tiene, muy buen sentido, y eso tiene, o sea, un gran punto, pero, ahí, o sea, en ese, lo del mundo de streaming, porque, hemos cambiado todo, porque desde el año 2020, con lo de la pandemia, y todo, hemos tenido la oportunidad, o sea, de ver algunos eventos deportivos, en streaming, con el que poco a poco, ha surgido, como forma, porque, en ese momento, hemos visto, como la Middle League Baseball, en la National Basketball Association, como es la NBA, y por su parte a poco, ha tenido, como contrato de streaming, por lo menos, o sea, de cuatro a cinco años, pero, esas son cosas, que bueno, eso podría cambiar, y yo creo que Venezuela, pueda tener, o sea, esa sensación, de tener, o sea, tener como transmitir, eventos deportivos, vía por streaming, por un canal, que bueno, pueda ser facilitable, para todos los venezolanos, y, yo creo que, déjame decir, fue como una gran entrevista, y esto fue, algo como, mágico, y por supuesto, fue algo impresionante, al tener, como al señor, Robert Gunkalves, en esta edición especial, de la Romspeak, que bueno, hablamos acerca, de lo de WrestleMania, y también, lo de Banceto Profesional, venezolano, bueno, es un placer, y un honor estar, o sea, junto a ti, en esta entrevista especial, y por supuesto, para poco, nos vamos despidiendo, y por supuesto, para poco, cómo has sentido, tú, bueno, porque, bueno, en esa entrevista, hemos hablado acerca, lo de lucha libre, y el Banceto Profesional, venezolano, y, una última pregunta, cómo, o sea, cuáles son tus redes sociales, para que la gente, pueda ver, o sea, tu contenido, y por supuesto, para poco, hemos visto, o sea, lo de los Pays, que se puede hablar, o sea, de Banceto Profesional, venezolano, en la cuenta, de dos quintetos, así es, bueno, arroba, arroba, 92, en todas las redes, TikTok, Instagram, X, arroba, dos quintetos, también, arroba, dos quintetos, en Instagram, arroba, dos quintetos, com, en X, y todos los jueves, tenemos el F, y todos los, y estás invitado, Rafa, para que participes, hablamos siempre, de Banceto Venezolano, hablamos de, de las cosas, que queremos que se hagan bien, en el, en el baloncesto venezolano, porque creemos en eso, creemos en el baloncesto, creemos en, en un, en que podemos, tener un producto, o que sea, que sea un negocio, no que sea, simple y llanamente, algo de, de entretenimiento, sino también, que sirva como negocio, a, a todo lo, lo que es la, el público, y también para, para los equipos, dueños de equipos, jugadores, todos podemos ganar de, en el baloncesto, y nada hermano, de verdad, muchísimas gracias, por, por invitarme acá, la próxima, la próxima la hacemos en inglés, pero, gracias hermano, de verdad, y, y hablar de, de una pasión que, que tengo como, como la lucha libre, que, que el wrestling, es algo que, desde niño, me encanta, y también hablar de, bueno, del baloncesto venezolano, que es mi otra pasión, que es mi relación tóxica, esa es mi relación tóxica, pero, nada, luchando, luchando, porque las cosas, sean, sean mejores, y que la gente entienda, que, que no somos enemigos a nadie, es simplemente, que queremos, que las cosas, salgan bien, queremos que, que todo mejore, si, exacto, y, pues si fuera poco, hemos tenido como, esa, esa relación, que hemos tenido, porque, desde algo como de chiquitos, o sea, fue algo que, que de verdad, o sea, a mí no me, a mí me interesa, todo lo de la lucha libre, porque, es uno de los deportes, que he crecido, durante mucho tiempo, y bueno, mi primer amor, fue el béisbol, luego fue el baloncesto, luego fue el fútbol, y, la lucha libre, y el boxing, fue algo que, a mí me cautivó, desde pequeño, porque, bueno, practicaba, o sea, de karate, y tenía una medalla de oro, con lo de kata, y por supuesto, una medalla de plata, en comité, porque, seguía practicando karate, pero, veía todas esas peleas, de lucha libre, que me fascinaba, y por supuesto, era como, una relación, bueno, como estoy diciendo, una relación tóxica, pero bueno, hay que luchar, por todo lo demás, y por supuesto, para poco, esto fue un otro episodio, más de la Grunspeak, y por supuesto, para poco, pueden suscribirme, a través de mi canal, de YouTube, como es, Rafael Chacina, el capitán Rafucho, pueden seguirme, a través de las redes sociales, en Twitter, como es, x, arroba, capitán Rafucho, en Instagram, arroba, el capitán Rafucho, y nos veremos, en otra edición más, de la Grunspeak, como es un podcast, que se habla, de todo, deportes, cultura, con los temas, más relevantes, más controversiales, sin censura, aquí en este mismo canal, así que, se despide Rafael Chacin, con un invitado muy especial, al señor, Robert Goncalves, así que, nos veremos, y por si fuera de a poco, como de, uno de los mejores, poetas que hemos tenido, Mayuya, como diría, Marcelo Rodríguez, Mayuya, o es, cabalga, bueno, puede hacer algo así, pero bueno, que tengan, muy buenas noches, y que tengan, o sea, fin de semana, para todos ustedes, así que, muchísimas gracias.